Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados con dos referentes del polvo industrial de la provincia de Jujuy, con Alberto Gali y el señor Oscar Sacur, que nos vienen a comentar detalles sobre uno de los eventos industriales más importantes que hemos tenido en la provincia en los últimos años. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar presente. Buenas tardes. Bueno, un placer poder hablar de industria, un placer poder decir que hemos tenido la presencia de muchos referentes del orden nacional y también local de manera virtual y presencial en los predios de papel nuevo. Por favor. Sí, así es. La verdad que pudimos organizar un evento a través de la Unión Industrial de Jujuy que logró que Jujuy tenga esta oportunidad en relación a estas conferencias industriales que normalmente se hace sobre fin de año organizadas por la Unión Industrial Argentina. Y bueno, nos tocó a Jujuy y decidieron que Jujuy era una posible locación y demostramos que así fue. Bueno, lo que nos llamó de una manera positiva la atención fue la concurrencia, distintos referentes industriales, el sector público de la provincia, autoridades provinciales acompañando, autoridades nacionales, de una manera virtual también la presencia de autoridades nacionales que tienen que ver con la industria, con la industria jujeña que sigue de pie, sigue generando trabajo a pesar de tener una coyuntura económica y un proceso de post-pandemia que realmente ha generado un importante cambio a la manera de tener que reinventarnos y qué mejor manera de poder socializar a través de la comunicación en este tipo de actividades. Alberto. Sí, realmente es una muy buena oportunidad para poder expresar cuáles son las necesidades del sector industrial para poder continuar, para poder seguir, para poder incentivar a la inversión que tanto necesitamos. Está muy complejo. La Unión Industrial Argentina, con la mirada en lo regional, nos permitió salir desde los predios de Papel Noah, en donde se integra a través de la empresa, se puede mostrar la integración industrial que hay concentrada en una sola empresa. Papel Noah vincula distintas actividades que dan valor agregado y que terminan formando un producto que le permite dar posibilidad de trabajo, ingresos genuinos, impuestos, que son las virtudes de la industria, que son las virtudes que tenemos que buscar para que las inversiones en Jujuy nos den algún tipo de futuro a nuestros jujeños en cuanto futuro laboral y futuro de progreso. Bueno, qué importante es esta empatía, qué importante es esta apertura de llevarle a la gente el modo que vienen trabajando, la coyuntura que tiene el sector industrial, que es de lo más importante, yo diría que es la piedra basal para construir lo que es el desarrollo de cualquier sociedad, pero también algo que me llamó la atención y lo quiero destacar es la confraternidad que había con instituciones intermedias como la Cámara de Industria de Salta, que estuvo presente, acompañando este evento jujeño. ¿Esto tiene que ver con una nueva oportunidad de los industriales en la provincia de Jujuy, con una nueva manera de empezar a comunicar todo el trabajo, el desarrollo, que significa poder tener la presencia de industria en nuestra provincia? Mira, en realidad Uninoa, que es la Unión Industrial del Norte Argentino, estuvo presente, o sea, estuvieron 10 provincias atentas al evento porque las condiciones regionales nos afectan a todas las industrias del norte. A través de sus distintos representantes estuvo el presidente de la Unión Industrial de Santiago del Estero, de Salta, de Tucumán, que pudieron llegar, y los demás presidentes estuvieron en forma virtual. Nosotros venimos trabajando con el norte argentino y compatibilizando cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras virtudes y cuáles son las condiciones que nos permitan, no solo sostenernos, porque últimamente hemos logrado sostenernos las que se sostuvieron. Pero tenemos que promover condiciones para que no solo nos sostengamos, sino podamos crecer. Es que justamente esa es la clave, digamos. Este tipo de eventos, lo que da es justamente el espacio para poder plantear, cuáles son las necesidades de la región, buscar las condiciones críticas que tienen cada una de las industrias que conforman toda esta región y decir, bueno, a ver, este es el paquete de medidas o de condiciones que necesitamos para que esto, digamos, se pueda multiplicar. Bueno, algo que realmente me encantó es la contextualización de la empresa, todo el evento mostrado en la fábrica, ver gente que estaba trabajando, cumpliendo sus labores y de manera paralela tratando de generar y de formar nuevas y mejores condiciones para que podamos potenciar nuestra industria, principalmente, que es realmente un punto estratégico, neurálgico, para que podamos crecer, para que podamos afrontar este proceso de pospandemia y, bueno, para que la gente conozca la importancia que tiene y cómo tenemos que cuidar nuestras industrias. Sí, Marcos, mirá, es importante saber que esa industria está ahí, no fue armada para el evento. Es una industria palpable, real, que trabaja, que paga salarios, que paga impuestos, que da valor agregado, que da movimiento genuino a la región. Necesitamos muchas industrias de esas. Para eso, y con la presencia del señor gobernador, que estuvo escuchándonos, que puso a disposición la gente allegada a la actividad, el ministro de la producción estuvo acompañándonos también, legisladores, que ya se habló de este tema. Nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta con la actividad, con nuestros representantes, porque hay dos facetas. Hay condiciones que podemos generar desde la región y hay condiciones que hay que pedirle a la nación. No todo el país necesita de las mismas condiciones. Entonces, nosotros estamos trabajando en un proyecto del norte, en donde, para concretar objetivos, tenemos que trabajar en forma conjunta con nuestros legisladores y con nuestros gobernadores, para plantear en la nación cuáles son las condiciones regionales que van a permitir lograr concretar los objetivos que tenemos propuestos. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer que podamos hablar de industria. Hace mucho que nos hablábamos de industria, más teniendo en cuenta este importante evento que hemos tenido. Y bueno, la asignatura pendiente será empezar a mostrar los distintos polos industriales que tenemos en la provincia, conocer Otito, conocer Papel Noa. Hemos venido mostrando los distintos emprendimientos mineros que hay en la provincia de Jujuy. Sí, seguramente hay un derrame de emprendimientos metalúrgicos, de muchas cosas que está bueno que el jujeño lo sepa y que el mundo lo sepa, porque nosotros estamos llegando a través de redes sociales que en Jujuy también hay industria y de las buenas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Marco. Gracias a vos, Marco, la verdad. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa con tres temas importantes, variados y en esta oportunidad uno visceral, la industria en Jujuy. Nos reencontramos dentro de siete días.